hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a mostrar un día con los personajes de ice age la edad de hielo veréis estos personajes los he hecho así porque no es para una nueva serie ya que la de la edad de hielo ya se terminó ya terminé esos capítulos de la serie pero en una asociación a la que voy me han pedido que hagan marionetas en plan de estas para teatrillos para niños pequeños pues eso me han pedido y entonces me dicen que lo puedo hacer de una película que quiera pero claro para niños y he pensado pues una película que más me gustó porque tiene una buena moraleja es la edad de hielo mirad sid mani diego este se llama soto que es como el hermano jefe de diego este es scratch scratch así que me salió un poco raro no y aquí están los personajes este es el bebé que el nombre verdadero del bebé se llama rossian y este sería el padre del bebé o acordáis que tenían que devolver al bebé con su padre pues aquí están y aquí está soto como no el hermano malvado de diego también me salió un poco raro no en esos ojos y bueno aquí está mani espero que os haya gustado esta esta colección de la edad de hielo es una nueva sección que haré en el canal hasta que me canse o hasta que la chica no quiera que haga más marionetas de ésta por una nueva sección como una nueva saga que haré en el canal la saga se llama un día con los personajes de y lo pondré el título en la lista de reproducción queréis ver cómo se hicieron estos personajes como los dibujé y los colores vamos a verlo y 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 Gracias por ver el video. 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 Chao.